Si yo sabía que entre tus labios había veneno y que destina será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vez mentira cuando decías que me querías Si me advirtieron que dirías por qué a ti te di mi amor Pues comienza por qué más. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.